El presidente de Gremipe en la zona norte del país, don Victorino Carranza, manifiesta que la situación se está tornando bastante difícil, que ahora sí creen en la enfermedad, antes no, pero la situación no es creer, sino la gran cantidad de personas que están falleciendo. Esto conlleva a tomar decisiones, la economía o la salud. Pero ellos manifiestan que es necesario mantener la economía. También ven con buenos ojos que hayan algunas restricciones, como volver a la circulación por dígitos. Mire, realmente la introducción está muy buena, porque así es. Nosotros hemos tenido un encerramiento, en palabras populares, del cual nos preocupa porque si están hablando de digitalizar, deben de hacerlo también con las maquilas. No que ellos crean tres, cuatro turnos más y a nosotros nos encierran directamente y eso nos afecta grande, porque la jarana social sigue aumentándose. Lo que tenemos que planificar es que este compromiso con la gente, cómo se va a autosostener en sus casas encerradas, evitando de que vengan a ganar el pan de la comida diariamente. Y nosotros estamos pensando únicamente en la parte económica, en la parte social que determina, es lo toral que debemos de tratar. Sin embargo, yo creo que en este momento se complica la situación. La mesa multisectorial está basadamente en algunos intereses de un grupo, no de todos, porque debíamos de estar todas las MIPIMES en ese mismo lugar, en el mismo sitio, para estrenar algunas ideas de que pueden ser funcionales en la parte de toma de decisiones. Yo creo que la situación es grave, usted lo ha dicho. Y hoy sí lo creemos totalmente, porque están hablando los expertos, los doctores, las enfermeras, que nos da mucho pesar de esa gente que definitivamente ha dado sus vidas por salvarnos a nosotros. Para Noticias y les informó Eddie Andín.